Son los tiempos de hoy, ¿no? De conectar dispositivos electrónicos a la distancia a Buenos Aires-Córdoba. Tiene sus bemoles, ¿no? Tiene su... Pero... Está, está, se está escuchando, ¿no? Yo te escucho bien. Sí, te estamos escuchando. ¿Qué es lo que hay arriba de tu rostro? ¿Qué es una luz? ¿Qué es eso que se ve? Sí, es un velador. Quería en realidad simular que tenga un sombrero western, pero... Pero bueno, te lo confieso porque justo me preguntaste. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¿Todo tranquilo? Bien, bien. Bien, hoy no sé si es algo recurrente, pero puedo afirmar que últimamente los lunes me vienen siendo muy intensos. Sí, pero es que los lunes, ¿viste? Que son como un día donde el universo se complota para tirar todo junto, ¿viste? En las redes se puede comprobar, porque en las redes, por lo menos en los edificios... Yo vivo en un edificio y los lunes es como un día yeta, ¿viste? Nada conecta, todo salta. Se cortan las conversaciones, es muy problemático. Es muy problemático. Uno viene de la parcimonia del fin de semana, quizás de, por ejemplo, el domingo descansar un poco, pero el lunes activa todo desde temprano, es increíble. Y bueno, la verdad está buenísimo. Hoy pensaba, ¿hace cuánto que no nos vemos? Porque fue una vez que viniste a la radio. Claro, la verdad que yo me siento como, cada vez que veo a Buenos Aires te paso a visitar, así que yo soy como un amigo porteño. Y bueno, el año pasado no fui y bueno, ahora estamos en medio de esto, ¿no? Qué sé yo. Así que... Pero bueno, también está bueno para generar los vínculos cruzados hacia cualquier parte del universo, ¿no? De hecho, si la Sauri logra entrar en algún momento, la vamos a tener desde Huelva. Porque está en Huelva, en España. ¿En qué parte de Córdoba estás? Yo estoy en Capital, en el centro. En el centro. ¿Cómo está todo por allá? Contanos. Mirá, está raro porque está todo medio doble discursivo, ¿viste? Como, o sea, realmente las estadísticas, los números dan arriba y tenemos prohibido casi todo, pero uno sale afuera y la gente no está en esa sintonía del todo. Así que es como una época confusa, digamos, pero bueno, transitable, digamos. ¿Allá cómo están? Desde acá pareciera que están todos cautivos. Hoy, por suerte, a nivel personal, lo digo, ¿no? Siempre, nadie se conectó Javi y Coy. Seguro que en Colombia está. Sí, sí, sí. Hoy, por suerte, no miré los noticieros porque, bueno, suelen caracterizarse por muchas noticias fuertes, ¿no? Uno se pone nervioso muchas veces en leer todas esas cosas. Sí me enfoqué mucho en responsabilidades laborales y en investigar mucho lo último de eso que cae. Esta hermosa propuesta, me acordaba que el año pasado, sí, con Sabrina hicimos una nota en la radio, que el que quiera la puede encontrar en mixcloud.com, eso que cae con mochila. Pero, bueno, algo muy lindo que se viene para esta semana, para tirar un poco de energía positiva, es que Inmersiva, este audiovisual, se estrena el 3 de septiembre, no falta nada. El 3 de septiembre, sí, el jueves, ponemos en órbita este material que es un material muy lindo, que resultó, ¿viste? La presentación fue hace un año, prácticamente. Y, bueno, fue una presentación que, bueno, fue un poco una locura, ¿viste? Porque empezamos, el proyecto es un dúo de canciones, pero claro, los dos estamos como todo el tiempo trabajando mucho con colectivos diversos de danza, de música, performers, esculturas. O sea, entonces fuimos como de alguna manera trayendo hacia todo el colectivo de amigues y se fue armando como una fecha donde, bueno, empezamos a megalomaniarla, ¿viste? Y cuando quisimos acordar se había armado un súper escenario, bastante con una especie de idea de inmersión, un poco analógica, pero inmersión al fin. Y, bueno, empezamos a lograr nosotros y se empezaron a ocupar y fue una producción increíble por el tamaño que cobró, pero también por la energía de comunidad produciéndolo que tuvimos, ¿viste? Así que, bueno, la verdad que nosotros estamos muy felices de poder ponerlo en órbita esto y poder de nuevo compartirlo así desde el tiempo y el espacio. Y me encanta que una propuesta, digamos, de... ...en mochila donde generalmente hacemos muchas notas músicos o productores de la música, o, bueno, ustedes tienen música y tienen danza y tienen teatro, como que hay varias artes que se unen en función de la propuesta, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. El proyecto nace más como desde la música, pero rápidamente, bueno, en nuestros vivos, que somos un dúo, hay muchas acciones que, bueno, sabemos desovillarla para generar esa amplificación, que son los otros bailarines y performers en escena, ¿no? Y después también, en un momento bastante temprano del trabajo, se nos sumó Fedra Cluster, que ahora está viviendo allá en Buenos Aires, que es una escultora que trabaja con objetos chiquitos, ella se empezó a sumar algunos materiales, y, bueno, y en esta última apuesta se alió con un equipo de iluminadores, que son Maxi Bini y Simón Garita, y armaron un concepto de puesta más grande. Entonces, cuando logramos entrar a esa convocatoria, pensamos, bueno, en aprovechar el espacio para construir una cosa de una escala más grande. Entonces, ahí apareció esto de la amplificación a través de los bailarines, amplificación a través del ensamble. Entonces, bueno, rápidamente cuando, yo con mi ambición de músico, cuando vi que iba a haber efectos especiales de todo tipo, dije, bueno, podemos tener la banda de rock que amplifique el dúo, y a la vez invité al ensamble, que es un ensamble de más o menos unos 10 músicos, con cuerdas, vientos, bronces, un híbrido ahí. Así que, bueno, hubo algunos temas donde explota el trío de rock, que es bien rockero, otros momentos donde se pone más sinfónico, entre comillas. Lo que, bueno, fue alucinante porque la música en algunos momentos tiene esa cosa que impacta por el lado rockero, pero de rato se pone muy psicodélica y muy climática. Entonces, ahí la situación esta más sinfónica, bueno, sirvió para llenar de colores, ¿no?, la cosa. Así que, bueno. Qué buena onda. Me imagino, me imagino también el desafío, ¿no? Me imagino, Pablo, el desafío de sumar tantos músicos, las partituras, los ensayos, qué cosa de locos. Sí, 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 es una cosa de locos que, digamos, si a uno le dicen firmar el contrato y sabiendo todo lo que viene, son esas cosas que uno diría, pero dame estructura para hacer esto. Pero cuando uno las emprende, se volvió, la verdad que fueron muchas semanas. Y, Pablo, ¿te encargaste vos de las partituras para los músicos o le tiraste los acordes y los fueron sacando? ¿Cómo fue ese ensamble? Quedaron más o menos estables, pero que a nosotros mismos nos gusta reversionar permanentemente basándonos en estos módulos prediseñados, digamos. Entonces, el trabajo con el ensamble, que el ensamble es un ensamble con el que yo toco todo el tiempo y tenemos también estas búsquedas entre los semicompuestos y semiimprovisados, como en el texto de los entres. Entonces, lo que yo hice fue fabricar partituras donde estaba todo el show visto como si fuera una gran obra, donde estaban las zonas de intervención y zonas de tacet, y no estaba parejo, sino que, bueno, de rato algunos músicos entraban y de rato otros. Entonces, de alguna manera se generó como una interacción controlada con materiales controlados, pero donde una vez que la cosa estaba postulada el músico tenía cierta libertad para explayarse o contraerse, digamos. Y de ese modo logramos como una especie de convivencia sonora que, bueno, obviamente fue entrenada, ¿no?, en lo previo, y en lo previo uno va diciendo, che, qué bueno eso, esto me copa más, o esto me copa menos, y se van llegando como algunos consensos, algunos acuerdos. Pablo intenta conectarse de vuelta, les digo a todo el mundo que vayan a chequear en el canal de YouTube de Mochila, youtube.com, Mochila TV, subimos estos días una nota a Tame Griffin, rapero de Estados Unidos, actualmente está en Connecticut, en Stanford, y bueno, sacó su nuevo álbum, titulado Home, lo grabó en su casa, puro hip-hop, y además es el hijo del rapero Rakin, así que, nada, una entrevista con subtítulos como pudimos, ojalá que les guste en el canal de YouTube, donde hay muchos videos, muchos videos, ojalá que alguno les guste a ustedes. Suscríbanse. Ahí se escucha, cabriste la bóveda del banco. Sí, si estaba en eso, porque tengo el internet muy protegida, tengo doble clave y bóveda. Cambié de lugar, cambié de lugar a ver si traemos la suerte de conexión. Bien, bien. Bueno, ¿qué pasa este 3 de septiembre con eso que cae? Conté con el de todo el mundo. Bueno, mira, el 3 de septiembre vamos a presentar el video que hemos titulado como la experiencia inmersiva 3 del 9. Es un video más o menos de una hora y media de duración, así que queda abierto para ir para verlo. Y lo presentamos con un formato híbrido que... Esoquecae.com Si preguntan, esoquecae.com Esa es la página, y hay una parte que dice inmersiva 3 de septiembre. Eso mismo. Sí. A ver, creo que es barri inmersiva 3 de septiembre, dijiste. Tiene la página para... Porque justo se va y viene la señal, entonces en esos recubecos también te tiro la promo yo, ¿viste? Muy bien, muy bien. Ahí en todo está con la camiseta de un buen jugador jugando todo el carcanche. Sí, sí, tal cual. Ahí ustedes pueden entrar a la página de esoquecae.com y ahí en el solapa inmersiva 3 del 9, ahí encuentran este espacio de... como de plataforma antesala para entrar el video, que todavía no está direccionado, pero a partir del jueves a las 8 de la noche va a estar el video ahí para entrar. Sí, eso mismo. Bien, a partir de las 8 de la noche accedé al audiovisual Estreno Canciones para mi Cabeza. La parte musical después va a estar en tiendas digitales, va a estar solamente audio y video en conjunto. ¿Ya lo tienen pensado eso? ¿Cómo, cómo? ¿De nuevo me repetí? Te preguntaba... A ver si vuelve la señal. Saludos a... Miren, se conectó también Lucía Tachetti. Saludos, ¿eh? Gran artista. Te preguntaba si... Va a estar además en la parte musical sola, por ejemplo en Spotify, además del audio y video juntos. Y mira, eso todavía no lo decidimos. Sí estamos prontos a también subir toda la parte del disco del dúo, sin la otra parte del vivo. Pero una de las ideas es que sí, que también le hacemos el audio separado del video. Así que, bueno, es cuestión de darle un poquito de tiempo al equipo de trabajo para que ponga en órbita eso otro también. Sí, por ahora, bueno, queríamos un poco... Queríamos un poco esto de lo audiovisual, porque básicamente el proyecto es tan interdisciplinario, transdisciplinario, que de alguna manera es difícil pensarlo... Claro, y hay una situación que también es cierta para nosotros, es que las canciones tienen una vida propia, pero a la vez hay algo en el proyecto que para nosotros significa como un paquete de muchas disciplinas. Entonces, bueno, el audiovisual hace como más justicia a eso, ¿no? A esas ideas que el proyecto trae aparejadas consigo, ¿no? La justicia del audiovisual se podría llamar un nuevo capítulo. Claro. Sacando ahí la bandera de unidad de todas las artes, ¿no? De unidades en la parte del audiovisual, en estos tiempos. Sí, y también hablando de la época, ¿no? Yo te lo he disfrutado muchísimo. Una cosa buena de estos tiempos locos es que hay muchos videos animados increíbles que antes eran protagonizados quizás por personas y ahora por la dificultad. Hay muchos dibujitos o cosas de tecnología espectacular. Por ejemplo, salió el nuevo de Grúa Armada. Buenísimo. Protagonizado, todo dibujito, por un gato y un perro, toda la onda. Toda la onda, el dibujito está buenísimo y el tema es muy funquero, genial. Y así hay un montón de videos, así que muy buenos todos los materiales audiovisuales que están saliendo inclusive y se la están imaginando. Todos estaremos entonces atentos para Inmersiva el 3 de septiembre. Pueden chequear todo en esoquecae.com. Y nosotros, viste, quizás te acordás, pero siempre hacemos la misma pregunta. Se la hicimos a todas las personalidades con las que podemos conversar en cualquier entrevista. Así que, Pablo, ven representando a eso que cae, ¿qué tenés en tu mochila? Uf, bueno, en esta época, ningún día falta en la mochila la computadora, el micro y la grabadora. Son como las mejor amigas de la cuarentena. Así que así viene, ¿no? Es como, ya que el mundo exterior está vedado, que sea grande el mundo interior, ¿no? Me encantó. Ahí ya metimos frase para otro disco, pero más arcoíris, ¿no? Más corazones, ¿no? Más buena onda, ¿no? Más otro nivel, el siguiente, el nivel espiritual siguiente. Ok, ok, ok. Hola. ¡Eje! Empieza todo un quilombo. Por favor, mirá, justo, ¿cómo andás, Sabina? Justo estaba por cortar la transmisión, así que justo te conectaste, perfecto. Sí, justo vi que estabas diciendo eso y entré, pero justito, justito. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bien, ¿vos cómo estás tanto tiempo? Muy bien, acá estamos. Tranquila y ansiosa. ¿En qué parte de España? Yo estoy en Huelva. Huelva. Sí, que es como la parte sur, es Andalucía, y es como la punta que se pega con Portugal. Muy, muy al fondo. ¡Qué buena onda! ¿Y qué pasó que encontrás ahí? ¿Fuiste por trabajo, por turismo, por familia? ¿Cómo sucedió ese viaje? Necesitaba hacer un reseteo, así, de muchas cosas, y junté, bendí todo lo que tenía y salí. Un poco eso. A conocer lugares nuevos, experiencias nuevas, como actualizar un poco ahí las búsquedas, cómo estaba mirando las cosas. Cosas que pasan, ¿viste? Que tanto necesitan. Yo, por lo menos, necesito como unos movimientos intensos para poder como reencontrarme con las cosas que vengo haciendo. Bien. ¿Y cómo está todo ya ahora? ¿Cómo está todo en Huelva? ¿Cómo están con este complejo momento mundial? Y ahora estamos con algunas cosas que son distintas a lo que era antes la sociedad, que yo además estoy conociendo porque llegué y a los meses nos confinaron, o sea que tampoco es que noto. Sí, pero que cuando empezó el verano se levantó el estado de alarma y estamos viviendo como bastante común, salvo que, bueno, hay que ponerse mascarilla, que los lugares cierran temprano, que, bueno, que hay un poco una psicosis ahí cuando un humano se acerca a otro humano. Bueno, es complejo. Yo creo que, como todas las personas, estoy tratando de codificar qué pasa, ¿no? Que está sucediendo. Pero como que estoy un poco perdida también. De todas formas, está liberado. Bien. ¿Sabés qué? Hace poquito, hará, no sé, un mes y medio, dos, ya mucho no me acuerdo cuándo fue exactamente, pero hicimos una nota con Félix, del grupo Madrileño, tu otra bonita, y vi que ellos hace poco volvieron a tocar en un teatro, con la gente sentada, por supuesto, y en estos días, por tener algunos artistas en las redes de España, observé cierto debate, cierta polémica, porque, por ejemplo, la Plaza de Toros estaba habilitada en ciertos lugares, con muchísima gente, y los artistas tenían que cumplir con otras obligaciones, con menos quizás posibilidades. ¿Hay como ahí un desbalance entre lo que puede hacer el artista y lo que pueden hacer otras cosas masivas? Como siempre. Desbalance, sí. Sí, 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 sí. De hecho, de por sí, hay cosas muy extrañas, como que no, o sea, en lo más cotidiano, de que hay ciertos lugares que son más de consumo, en los que sí están como habilitados, en los que suceden más cosas, en los que se permiten, hay más libertades, y los lugares más alternativos, que a veces son los que más encima necesitan el aguante, o la posibilidad de que les den alas, son los que más como apretados están en las reglas, digamos, en lo que se puede y lo que no se puede. De hecho, hacía poco que, bueno, no, iba a contar una anécdota, pero hace un tiempito, pero ahora se cambió, que por ejemplo los puticlub estaban abiertos y las discotecas no, y era una cosa muy rara. Bueno, acá en Argentina también parece que abrieron un par de casinos, y la gente se preguntaba, al casino sí, y otras cosas no, esa desigualdad, ¿no?, de entre, siempre a veces la cultura se la quiere dejar al final, de hecho, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hay bastantes movimientos de emergencia cultural, mucho reclamo, ¿cómo están los artistas?, ¿cómo está el movimiento cultural en Huelva, en Montavos, en España? Huelva es una ciudad muy chiquita, que tiene un movimiento cultural, que yo lo voy a decir con todo respeto al mundo, de no conocer tanto la comunidad artística, pero siento que no hay como una comunidad como la que podemos tejer en algunas provincias de Argentina, que somos como tribus, y que vamos, y que nos hacemos, como que acá es como que siento que los artistas son como más sueltos, y hay muchos del mundo de artistas visuales, que dibujan, que pintan, que hacen performance de la fotografía, los músicos están como por otro lado, pero son como muy, es un puñadito de gente. Yo estoy tratando como de vincularme con este frenesí que tengo de la tribu, y de generar comunidad, y de que la única forma en que veo que las cosas suceden es en red, y un poco estoy tratando de contagiar eso, pero bueno, soy nueva, entonces... Claro. Yo quiero hacer algo cantando y, nada, desesperar por encontrar un guitarrito, o las asociaciones que te permitan mover cosas. Y, por ejemplo, si querés ir a presentarse en alguna placita, ¿podés hoy en día? Hoy en día, acá además te tienen que dar permiso para eso, como que acá, mira, todas las ideas que yo, con la gente que me encuentro, digo, ¡ay, podríamos hacer esto! Me dicen, sí, pero en España necesitas esto, y esto, y esto, y esto, y como... Más complicado, como que no es que se te ocurre, no sé, de repente pararte en una esquina, y tirar un par de canciones, como que no es tan fácil. Claro, claro. Hay que tener un rollo más de burocrático... Pero se respetan, si te dicen, necesitas hacer esto, la gente no rompe la regla y no lo hace, intenta conseguir ese permiso. Total, total, es así, total. Eso también es distinto de acá, ¿no? Voy manejando el auto y me dicen, respetá la distancia, respetá la distancia, y yo digo, ¡ay, qué distancia! ¿Cuál distancia? Es como, bueno... Eso también es increíble, ¿no? Cómo el mundo, la cultura, ¿no? La cultura popular y de las generaciones va cambiando de continente a continente, ¿no? Porque de Córdoba a Huelva hay todas estas cuestiones que contás, súper interesantes, de realidades. Y sabés que antes con Pablo estuvimos hablando mucho de lo que pasa este jueves, que es uno de los grandes motivos, además de conversar un poquito, con Inmersiva. ¿Qué recordás de ese momento y qué expectativas tenés con el espectáculo ahora cuando se lanza el público? ¿Qué recuerdo del día del... Yo recuerdo... ¿Te acuerdas que yo estuve unos días antes en la radio? Sí, me acuerdo, claro. Todo ese tiempo fue como un proceso hermoso, de aprendizaje, de... Sobre todo de aprender que nuestro proyecto tenía muchísimas más posibilidades, y que esas posibilidades las daban cada una de las personas que entraba y que participó. Eso fue increíble, fue como un fractal de situaciones, así que sucedían y estallaban. Eso para mí fue maravilloso. Ese día fue como irse al campo con todos tus amigos y montar una locura, una aventura, porque empezó a las seis de la mañana con un flete, que fuimos al campo a buscar un piso, pero además fue como decir una carambola de caprichos. Y que cada persona que venía quería hacer algo y proponía algo y era bueno, sí, vamos en esta, vamos que esa junta de deseos y de ideas vaya a llevarnos a algún lado. Y nada, fue una sensación de ese día como tenés el corazón que está viviendo al máximo y que no querés que se acabe y al mismo tiempo querés que llegue el momento, el del show, que al final fue lo último que pasó, como el último trechito, fue esa hora, hora y media que estuvimos ahí todos en vivo, compartiendo con el público, pero nada, fue un día maravilloso. Yo no me voy a olvidar ni nada más. ¿Y qué expectativas tenés ahora para el 3 de septiembre? Si es que tenés, por supuesto. Sí, yo estoy re lejos y me cuesta un montón, yo pensé que iba a ser más fácil conectar, y a veces me siento como un poco así, con la raíz rara, y sintiendo que, sin encontrar dinámicas para, como encontrar lazos, ¿viste? Que la virtualidad al final te la da, pero no te la da, y ahí en el cuerpo lo sentimos. Entonces, bueno, las expectativas son que cada una de las personas que participó también pueda ver, que puedan escuchar esa música que se creó ese momento, porque fue maravillosa, y porque es única, porque tiene un grado muy grande de libertad y de improvisación de cada uno de los artistas que estuvieron arriba del escenario, y entonces es como la captura de algo que no va a ser, nunca más que ese momento, porque además hubo mucho trabajo, a mí me encantaría que lo vea mucha gente, que la gente que no tiene plata para pagar la entrada que pueda verlo, igual, que lo vea todo el mundo, que lo puedan criticar, que pueda generar empatía, que pueda generar otros proyectos, no sé, lo que sea, pero poder compartirlo, porque fue un trabajazo, y fue un laburo para mí, de todo lo que he hecho, de mucho, mucha calidad, de pensar en todos los detalles, de que todas las cosas que se nos ocurrían, que queríamos que funcionaran, funcionasen, y que al final, como siempre, se pegó con un montón de las actividades de ese día, y no fue tanta gente, o sea, para lo que era la sala, y para lo que fue el movidón que hicimos, y la cantidad que éramos, entonces, bueno, también es como una segunda oportunidad de venirlo ahí un poco, y de que... Me encanta, me encanta, me encanta esa segunda oportunidad, mira, muchas notas he hecho en mi vida, el otro día estaba viendo, fue el día de la radio, en Argentina, se cumplieron 100 años, creo que hago radio desde el año 2008, o 2009, cientos de notas, increíbles para mí, pero increíbles hasta porque en Argentina nadie había hecho notas a tales artistas, tales músicos, ¿no? Eso es algo que a mí siempre me gustó mostrar, digo, ¿cómo puede ser esta nota? No se la hizo nadie en Argentina, ni siquiera en Uruguay, ni en Chile, ni en Brasil, y no explota, ¿no? Y explota una nota al tipo que se tiró cinco eructos, y es muy gracioso según random people, ¿no? Pero, uno dice, bueno, la segunda oportunidad es que está todo en las redes, que lo podés compartir con el tiempo, y bueno, en esta oportunidad pasa eso, es un evento que sucedió, que se puede volver a ver, se puede volver a colaborar, y está genial que lo puedan hacer y conectar, ¿no? Entre todos los que participaron, que fueron, ¿cuántos fueron en total? ¿Hicieron un conteo de cuántos laburaron para eso que cae? Yo creo que eran, éramos como 25, un poquito más quizás, quizás un poquito más porque toda la gente que estuvo, digamos, hasta el que abrió la puerta, el que vendía las gorras y los discos, y los, porque eran de todas, y que, todos, todos, quienes estaban atrás sosteniendo que no se cayeron algunas cosas, los que ponían los reproductores, había un montón de gente, un montón de gente que dijo, sí, voy para adelante y participo, y gente que se me dejó ese día, y gente que estuvo meses construyendo ahí el bicho que después fue. Bien ahí, bueno, esas construcciones de meses, saludo también ahí a Ibor Valeriano, saludo a Manu, que es quien me ayuda muchísimo desde siempre con las artísticas, de mochila, y con varias cosas más vinculadas al proyecto, y cuando hablamos de eso que cae, de la importancia del nombre del proyecto, ¿eso sucedió en la obra? ¿Está representado fielmente? ¿Eso que cae? ¿Se concreta en la obra de ustedes, en la que ahora vamos a poder ver en Inmersiva, ¿eso que cae? ¿Está ahí? ¿Sucede? ¿Hay como una concreción? Sí, 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 sí. Sí, de hecho, yo no querría, para mí es muy complejo pensar una vuelta atrás, nos volvimos fanáticos de ese fórmato, porque te sorprendes mucho. Yo cuando digo, esta es la canción que vos creaste, y de repente tenés alguien que agarra una trompeta, un trombón, y te hizo una voladura y que vos decís, ¿esa es la canción? Nada, para mí, eso es maravilloso. Es como una cosa porque te actualiza todo el tiempo, y no sé, a mí me gusta vivir la música un poco y un poco la vida así, un poco al palo, como al borde siempre estarse como cayendo, el nombre tiene que ver un poco con eso, y con la intensidad y con la capacidad de poder sorprenderse. Y no sé si Pablo, seguramente Pablo te habló del rizoma y de como toda la enredadera con la que creamos las cosas, y ni siquiera nosotros mismos somos como respetuosos de la estructura que tenemos fijada en principio. Entonces, yo creo que sí, que se, además el show tiene una parte, por ejemplo, de improvisación de toda la red de ensamble, que para mí es maravillosa, yo la uso para mis clases de danza, porque es un clima y un paisaje en donde improvisaron mucho. Y fue muy hermoso. Me encanta. Bueno, lo único que no tiene que caer el 3 de septiembre es la conexión de las personas que lo estén viendo en vivo. Por favor, las segundas oportunidades son muy buenas, como decías vos. Nunca para mí es lo mismo, ¿no? Porque el cuerpo y la energía que tira el cuerpo y lo que fue ese momento de tanta gente y todo ese calor humano, el papá de uno de los chicos, que es actor, de Simón, que tocó el bajo, que es actor, hizo un comentario de que le hizo acordar como al teatro de los 70, en donde era toda la gente moviendo un motor que era muy complejo y que era, sí, pelarse el cuero para que algo funcione. Eso se nota en el escenario. Y esa generosidad y esas ganas de jugar te llegan como espectador. Por eso yo digo, siempre está bueno tener al espectador humano ahí cerca. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, me acuerdo de año pasado que hicimos la pregunta, la clásica pregunta nuestra, ya se la hicimos a Pablo, nos contó un poquito, así que, Sabrina Lescano, integrante de eso que cae desde Huelva, España, respondenos, si te parece, ¿qué tenés en tu mochila hoy? ¡Guau! Tengo todo un equipo de escalar, para hacer escalar y la montaña. Sí. Guau, ¿estás escalando montaña? Sí. Tengo una vez, unos gatos, sí. Ahí estamos viendo en tu Instagram, ¿es verdad? Sí. es Sabri Lescano, Sabri. Guau, que sos vos, increíble. Sí. Fotos de Jorge Díaz. Sí, de un amigo. espectacular. Muy bueno, sí, sigue como un mundo nuevo para mí, está buenísimo, está muy bueno, yo me quiero armar una obra de teatro y de danza en la montaña, con la gente escalando y todo eso, porque no puedo separar, pero, pero sí, estoy escalando. Me encanta, me encanta. Te digo que están muy buenos, en escalar están muy buenos para conocer a la gente de entrada. Si vos querés conocer a alguien en su máxima expresión, te haces subir y ahí empieza a gritar y empiezan a expresar sus miedos, decís, ah, mira, lo descodificaba. Ahí preguntan, ¿qué es lo que más te gusta de España y qué cosas de su cultura compartirías con Córdoba? ¿Qué es lo que más me gusta de España? Yo estoy en Andalucía, tampoco puedo generalizar España así como una cosa, una bola, porque sé que es muy distinta de una punta a la otra. En Andalucía la gente es muy bonita, es muy divertida y la comida es rica, casa y hay, bueno, mucho mar, el clima es buenísimo. Está bueno, es como que son, tienen algo para decir. Yo estoy en Huelva, que es la ciudad donde salió Colón, ¿eh? Ojo. Esa parte no está tan buena, pero, pero... Ahora vas a ir a conquistar otros mundos nuevos. Claro. Exactamente. Con espejitos y arte y visual. Sí, sí, sí. Pero bueno, pero la gente es muy bonita y... ¿qué compartiría con Córdoba? no sé, no lo pensé, ¿eh? Todavía no me metí tanto en el mundo así de la cultura de Huelva como para decir, ah, esto lo llevo. No lo sabría responder. Ok, ok, bueno, queda ahí en el tintero. De verdad, un placer poder conversar con vos. varios artistas se fueron sumando en esta casi hora de nota, hablamos primero con Pablo Bem desde Córdoba Capital y vos, Sabrina, ahí conversando contigo desde Huelva, un lujazo que nos damos, le recuerdo a todo el mundo, lo dije varias veces, así que quiero que quede clarísimo, Inmersiva, 3 de septiembre a partir de las 20 horas ahora Buenos Aires. ¿Qué hora es ahora en Huelva? Ahora son las, ¿qué hora es? Como la una y media a las dos de la mañana. Bueno, gracias por estar tan late night conectada, bueno, más o menos a la, un poquito antes, ¿no? Que son casi, un poquito antes de la una y media. Bueno, allá en España va a ser casi a la medianoche, ¿sí? Van a poder entrar a esoquecabe.com y chequear este súper audiovisual muchos éxitos para eso y para, por supuesto, tu experiencia en España siempre con buena energía que estaremos atentos. Les digo a la gente que esto queda en el IGTV de Mochila TV y después la subimos también al canal de YouTube, ahí les metemos alguna magia. Gracias por conectarte. Gracias a ustedes, gracias por acompañarnos. Nos esperamos todo el 3. Bueno, que tengan todos buena semana, buena vibra y todos nos conectamos el 3 para Inmersiva. Chao, gracias. Sí, chao, gracias.